Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en la sesión 4 de Literatura Apocalíptica, en esta ocasión con La Máquina del Tiempo de H. G. Wells. Muy bien, La Máquina del Tiempo tenía como título inicial Los Argonautas Crónicos, publicada en una revista de estudiantes en 1888 y trabajada hasta 7 veces por Herbert George Wells, que se la vendió finalmente por el alto costo de 100 libras, que era una barbaridad en ese entonces, a W. E. Henley, para que la publicaran en la New Review en 5 serializaciones. Por eso, vamos a encontrar dos versiones de La Máquina del Tiempo. Una de esas versiones fue la que publicó con Henley, y en la que tenía un mínimo de palabras, por lo que Henley le regresaba capítulos a Wells, le decía, le faltan o le sobran, porque como iba publicada de manera serial, tenía que ser muy precisa. La versión larga no es la favorita de los editores, ni de H. G. Wells, ni que sea comercializado. Es esta que salió dividida en 5 partes en la New Review, pero bueno, son 5 partes con 16 capítulos y un epílogo. Esta incluye un capítulo después del regreso de El Viajero del Tiempo, así se llama el personaje principal de Time Traveler, llamada After the Story, que es un capítulo excelente, estupendo, y que no se encuentra en ninguna de las otras. El Viajero del Tiempo va más al futuro, empuja el futuro a sus límites, va 50 millones de años adelante, no dice exactamente cuántos millones de años adelante va, pero dice que aceleró la palanca de millones de años. Y ve cosas que no aparecen en otras versiones. Para este curso lean la versión que gusten, pero yo recomiendo para el disfrute esta versión, la versión larga, la de 16 capítulos más epílogo, contrario a la versión que sacó en 1920 y tantos, H. G. Wells, que tiene solo 11 capítulos y un epílogo, un epílogo muy corto, una cuartilla. A lo mejor platicaré la versión larga, la versión original, la versión comercial, que en este caso es la que más me gusta a mí. Ambas versiones son perfectamente asequibles en internet, de manera gratuita y legal. La primera, la larga, de 1895, y la definitiva, editada por Wells mismo, de 1924. Cuando salió publicada en el tiempo, entre enero y mayo del 95, fue precisamente, y de manera muy curiosa, cuando la importancia de llamarse Ernesto, The Importance of Being Ernest, de Oscar Wilde, no, nada menor, Oscar Wilde, Don Oscar Wilde, vivió todo su proceso. Estrenado en febrero, arrestado él en marzo, puesto en juicio dos veces de manera injusta, y hecho prisionero en mayo, en fin, ¿no? Y el mundo literario de Londres, de Inglaterra, y del mundo mundial, como dicen ahora, escandalizado por el tratamiento que se le daba a un autor de este calibre, como Oscar Wilde. En fin, Wells fue amigo de Bernard Shaw, Henry James, James Berry, Nesbitt, Joseph Conrad, y comparado, fue en su época comparado con Joyce. Aquí Wells tiene algo muy, muy extraño, muy extraño para los grandes escritores, fue reconocido, ganó mucho dinero como escritor, y fue considerado un gran literato durante su época. Y, bueno, me refiero a su vida, digamos, sus últimos 45 años, de 1900 a 1945, él fue grandemente, gran reconocido, no solo en Inglaterra, sino en otras partes del mundo. Además de esta parte literaria, él inventó o diseñó el primer manual, no sé si lo inventó, pero él escribió el primer manual para jugar guerritas. Dicho libro, Little Wars, o guerritas, es el antecedente de juegos como Warhammer 4000, World of Warcraft, Warcraft, no lo conozco, pero me dicen que es también de guerras, incluso Age of Empires, en fin, todos estos, e incluso, más allá, Gary Gygax se inspira para crear Dungeons & Dragons con Little Wars. De forma, Wells estaba conectado con el mundo editorial, con el mundo intelectual, con el mundo académico, pero siendo él, teniendo estudios de ciencia, también estaba conectado con la biología, el darwinismo y las teorías de la evolución de aquella época en especial. Fue alumno del biólogo Julian Huxley, Julian Huxley, y hace varias referencias a las teorías, no todas en acuerdo con las de Darwin, de Julian Huxley, en La Máquina del Tiempo, que tiene mucho de eso. También La Máquina del Tiempo es un diálogo con algunos novelistas, escritores de utopías ideales, e incluso con Karl Marx, acerca de la lucha de clases. Recordemos que estaba en boga a finales del siglo XIX, que la utopía futura sería una en la que todos los humanos seríamos iguales, y por eso Marx entra aquí. Aunque los conceptos de Marx no estaban basados en una explicación literaria, sino en una explicación científica, de acuerdo con el pensamiento económico de la época, y filosófico. Sin duda alguna, Marx se basa en Hegel para proponer la teoría del comunismo, y no inventa una utopía comunista de la nada. Desde muy joven, en lo que sería el equivalente a la preparatoria, Wells demostró una gran inteligencia, un gran interés por los libros, por la lectura. Y en ese entonces, a los maestros se les daba un premium, un bono, me parece que sería lo adecuado en español, si sus alumnos aprobaban los exámenes, y si lo hacían de manera rápida, digamos como en un sistema abierto, el antecedente a los A exams o A grades que existen en Gran Bretaña todavía. Y entonces, Wells hizo un negocio con uno de sus maestros que le iba a enseñar de manera rápida, y le iba a dar la técnica para aprobar los exámenes, le iba a decir que estudiar y que no estudiar, y así Wells se dio cuenta que podía estudiar muy rápido, y terminar pronto sus A-levels, A-levels, sus niveles A, así se llama, ¿no? Y entonces, pues al profesor le fue bien, a Wells le fue bien, y aprobó todos sus exámenes, exámenes de manera muy rápida. Y bueno, así como le pasaría a Lovecraft en Estados Unidos, que después de una crítica que salió publicada en The New Yorker, diciendo que, pues prácticamente todo lo que escribió Lovecraft era basura, y que sería leído por gente que no tenía un gran intelecto, en Inglaterra, hasta los 20's, Wells empezó a ser criticado, antes era una luminaria, comparado con Joyce, con Joseph Conrad, con Bernard Shaw, Wells era el top, y extrañamente, digo extrañamente porque no hay una razón realmente objetiva, Sir Walter Raleigh, de Oxford, el primer chair de literatura inglesa, allá, en esta década, el chair es el primer presidente, el primer jefe del departamento de letras inglesas, y en Cambridge, y en Cambridge, F.R. Leavis, el más influyente crítico literario sobre literatura británica, entre 1920 y 1950, se dedicaron a criticar a Wells. Leavis escribió el ensayo en 1930, Mass Civilization and Minority Culture, Civilización Masiva y Cultura Minoritaria, donde criticaba la popularidad de Wells, el ser un bestselleriano, como un escritor característico de la élite minoritaria, Wells pertenece a la minoría, al pasado, pero es probable que represente algo del futuro, Wells no está dentro de la mente literaria, él es incapaz de la educación que puede brindarse a través de las letras humanas. La verdad no está diciendo nada, no está criticando de manera sustantiva la obra de Wells, pero esto, más las críticas de Walter Raleigh, fueron suficientes para borrar por completo a Wells de los currículos de letras inglesas en Inglaterra, hasta los 70's y en el mundo occidental hasta los 60's, en los que sus películas comenzaron a ser fuente de inspiración para Hollywood y lo empezaron a retraer. Pues tenemos un escritor que es criticado en realidad por ser popular, por vender mucho, que me parece que quizá fue lo mismo que le pasaba a Lovecraft, como eres popular, como vendes mucho, pues has de ser malo. Sin embargo, en el mundo de habla hispana, por lo menos, hasta donde yo tengo memoria, Wells, Robert Louis Stevenson, Jack London, el norteamericano, son muy po, son muy socorridos por escritores latinoamericanos como Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, y García Márquez, que tiene más influencias de Falk. Wells tiene algo que, me parece, identifica muy bien Borges sin identificar. ¿Y qué es este algo? Borges decía, es que cuando yo le doy a un argentino, en un ensayo que tiene sobre literatura argentina, cuando le doy a un argentino algo del siglo XVIII, del siglo XIX, español, no les gusta. Me refiero a algo de literatura española. Cuando les doy algo del siglo XIX, en inglés, les encanta. Joseph Conrad, H.G. Wells, Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Mary Shelley, Frankenstein, a todo el mundo le gusta, a todo el mundo se identifica con esa literatura, todo el mundo quiere verla en el teatro, todo el mundo quiere verla en el cine, todo, en fin, es simplemente popular. En 1926, Hugo Gernsback, el primer y único luxemburgués famoso que ha habido en la historia de la humanidad, publica el primer número de Amazing Stories en Estados Unidos. Hugo Gernsback publicaba algo como mecánica popular, tenía un nombre similar, en realidad no es importante de dónde. Hablaba de ciencia y él escribía algunos artículos y se le ocurre sacar un, lo que sería hoy día un spin-off con algunos escritores de su revista científica. Saca Amazing Stories, donde va a contar cuentos y él incluso llegó a escribir muchas introducciones sobre ellos acerca de escritores que vieron el futuro y en su primer número incluye a tres escritores. H.G. Wells, Julio Verne y Edgar Allan Poe. Y dice que estos tres crearon algo llamado scientifixion, cientificción. Por su parte, H.G. Wells los llamaba scientific romances, romances científicos, de alguna manera para adaptar la palabra román, alemana y también en francés equivalente a novela, novel, que todavía no se usaba, todavía no se utilizaba en inglés. La máquina del tiempo empieza con algunos ecos de Dickens sobre la típica club story, la historia del club de caballeros donde se reúnen uno o dos días en la semana para platicar, fumar y echar el trajo. Reúnen ahí un grupo de personas y a todos los llama Wells por su profesión, el médico, el periodista y al inventor de la máquina le dice el time traveler, el viajero del tiempo. Al final saldrá un asistente del viajero. Este valet o asistente o sirviente del viajero del tiempo de nombre Healer quien nos contará la parte final de la historia en la versión larga. Dickens tiene novelas de club story también que inician con un club story como Picardilly Papers y sobre todo creo que la más famosa es Heart of Darkness de Joseph Conrad, Corazón de las Tinieblas en español. Están reunidos en este club y a partir de ahí empieza a contar. Wells, iba a decir gasta, pero no, invierte, invierte mucho tiempo en explicar qué es la máquina del tiempo, ¿por qué? Porque la primera vez que entramos dentro de un concepto novedoso, dentro de un artefacto que no existe ni en la realidad ni en la fantasía dentro de la literatura, debemos de explicarlo y debemos de decir qué capacidades tiene. Wells invierte entonces, por lo menos el primer capítulo y si no es que parte del segundo, también en explicar cómo funciona la máquina del tiempo. Quizá había habido algunas historias donde abrías una puerta y ibas al pasado o quizá un poco al futuro, en fin, pero esta es una máquina que no depende de la fantasía, que depende de la mecánica, de la ciencia, de la física, que señala que así como hay un canal para viajar de un punto B a un punto A, es factible utilizar una máquina para viajar a través del tiempo de acuerdo con la teoría de los cubos de Hinton que quien la explica mejor me parece que es Borges cuando señala que si hay varios canales para transitar en diferentes dimensiones, por ejemplo, en una superficie donde nada más podemos ir de un lado a otro o en una tridimensional en un cubo donde además de un lado a otro podemos ir arriba a abajo, pues si elevamos el cubo a su siguiente potencia entraremos en otra dimensión que podemos entender con la razón y con las matemáticas pero que no podemos ver ni tocar porque está fuera del alcance de los sentidos y entonces Hinton señala que esa dimensión es el tiempo y que si hay una manera de poder calcular cómo moverse pues debe de haber una forma con la cual moverse dentro de él. La máquina del tiempo nos va a llevar a un debate con las diferentes utopías que estaban escritas en ese entonces no es el punto de este curso este curso habla con mundos con los mundos apocalípticos que se crean y ese es ese es el punto entonces bueno dejaré de lado aunque es es relevante mencionarlo en este momento. Así las cosas viaja de 1884 nuestro viajero en el tiempo al año 802 701 aquí me parece bastante interesante porque en algunas clases que he tenido recuerdo que en una de las primeras sesiones alguna alumna preguntó oiga pero los viajeros en el tiempo siempre bajan viajan 100 años 200 1000 si acaso Futurama pero que ya viajar más no pues la idea sería este 2000 3000 5000 años bueno aquí él se avienta la puntada de que el primer viajero en el tiempo en una máquina del tiempo viaja 801.000 años y lo que encuentra pues es lo mismo que si regresamos 801.000 años nada que ver ni un menor rastro de lo que fue ni un menor rastro de lo que será está en el mismo lugar en Londres cerca del Támesis cerca de bueno pues está en su propia casa se encuentra con unas praderas un esfinge con unas alas extendidas varios edificios que parecen hechos de cobre por tener este color verde tipo oxidado y unas criaturas a las que llama Eloi que viven en la superficie y unas criaturas subterráneas a las que llama Morlocks de las cuales hablaré después y con las cuales tiene que convivir y con las cuales hace una aparente teoría de la evolución hubiesen existido nada más dos clases sociales desde 1894 hasta ese año y esas dos clases hubiesen evolucionado de manera distinta por un lado la máquina del tiempo tiene la intención de silenciar o de poner argumentos por encima de las diversas utopías que veían un futuro feliz o infeliz en los siguientes 100 o 500 años en esta época escritos a finales del siglo XIX cuando la literatura utópica estaba en boga se escribían utopías en Inglaterra en España sobre todo grandes utopías que no han sido estudiadas a profundidad en Francia en Europa Central en Alemania me refiero hay 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 muchísimas incluso a principios del siglo XX todavía hay algunas primeras utopías soviéticas ¿no? Samyatin la primera novela que prohíbe la revolución rusa es una utopía a nosotros señalar que el género de la escritura de utopías estaba en boga la mayoría de ellas era alguien que se quedaba dormido y despertaba 100 o 200 años después y esta lo que tiene es el uso de la máquina del tiempo en primer lugar en segundo lugar que en lugar de dice 100 200 mil 2000 años se va a 800 mil años y entonces lo que va a encontrar no tiene nada que ver con lo que podemos ver ahora y por lo tanto el mundo como lo conocemos ha acabado cuando el viajero en el tiempo arriba a su lugar y todo es irrelevante todo lo anterior es decir si Inglaterra conquistó África si Inglaterra si los Estados Unidos se independizaron de Inglaterra si América es independiente si Rusia existe o no si China existe o no es completamente irrelevante de aquí a 800 mil años porque nada de eso va a existir tiene una similitud la visión apocalíptica donde viven los Eloi estas figuras que son como los elfos de Tolkien pero Tolkien escribe sobre los elfos después entonces imaginemos que los elfos de Tolkien son creados con base en los Eloi seres que miden alrededor de 120 centímetros que son muy delgados y que casi no tienen diferencia visual entre los dos géneros y que son de test clara tiene una aproximación similar va a ser Richard Jeffries en After London que veremos en un par de en un par de sesiones donde la naturaleza se recupera sobre sobre London debemos de considerar también que la geología en especial Charles Lillys con sus principios de geología del 30 y del 33 y Charles Darwin con su origen de las especies por la vía de la selección natural del 59 dieron al traste con dos cosas la primera con la idea que la tierra tenía 4000 años según la geología tenía millones de años y la segunda que el hombre había sido creado de manera directa espontánea o como se dice desde finales del siglo XX creacionista ahí está el hombre todos los animales evolucionan todos los animales han recorrido un camino y el mundo tiene millones de años no tiene 4000 en absoluto veremos así que los delicados el hoy que no tienen que trabajar son los sobrevivientes que han evolucionado de una raza de aristócratas o de capitalistas no lo dice Wallace pero se hace se hace evidente a lo largo de la novela que han sobrevivido que viven en la superficie de la tierra que comen frutos que comen frutos y que en realidad no tienen que trabajar para sobrevivir y que más bien se esconden en la noche de los morlocks no sabemos que se esconden de los morlocks hasta pasados varios capítulos morlocks ¿quiénes son los morlocks? los morlocks y Wells hace algunas analogías con los peces que se encontraron en cuevas de Kentucky peces totalmente blancos ciegos y que no tienen necesidad de la vista porque no llega a la luz y que todo lo comen por canales por cuevas subterráneas estos son los morlocks ambos son de tamaño inferior de fuerza inferior a la de un ser humano actual supongo que el ser humano humano actual del siglo XXI será similar al de fines del siglo XIX siempre y cuando esté bien comido y bien bebido un proceso ético que dividió a la civilización humana en dos posibles caminos evolutivos ¿no? esto es esto es lo interesante unos serán explotados y otros serán explotados recordemos que el metro de Londres pues también es de mediados del siglo XIX que había comedores subterráneos y entonces había esta idea de que los trabajadores vivirían abajo mientras los nobles y los ricos vivirían arriba ¿no? y entonces bueno Wells se cuelga de estas ideas para proponer una evolución o involución no lo sabemos para el narrador va a ser en realidad una involución porque no hay avances científicos no hay avances literarios no hay avances en el idioma no hay avances de escritura hay muchas ruinas por todos lados a pesar de que los Eloi no tienen que trabajar ni hacer nada la verdad es que no explotan sus características humanas y es más los considera como primates ¿no? como simios como algo entre un ser entre un ser humano del siglo XIX y un animal y mientras tanto los Morlocks viven abajo y de manera natural pues se alimentan pescando carne y ¿cuál es la carne que pescan? pues la de los Eloi los Morlocks son de piel blanca ojos rojos tampoco tienen un idioma lo que tiene Wells y por eso me gusta es que ni siquiera favorece a los comunistas y tampoco favorece a los capitalistas ni los capitalistas evolucionan de una manera positiva atractiva empática ni los comunistas lo lograron hacer ni los trabajadores les fue bien ni a los aristócratas les fue bien sino que al haber caminado por rumbos separados los dos llegan a la degeneración y es un futuro pesimista un futuro donde el mundo como hoy no existe y donde no hay una visión positiva del futuro que le depara no recorreré la novela me parece que lo crucial ya lo he comentado sino hasta el punto final en el que me parece muy innovadora muy atrevida la visión que tiene Wells de el futuro en la edición de 1884 la que cuenta con 16 capítulos si ustedes tienen esa a partir del capítulo 14 al 16 tiene visiones bueno no visiones viaja en el tiempo millones de años no nos dice cuántos exactamente quizá más de 50 millones de años y ve pues una evolución aparentemente inesperada aunque quizá no lo sea en la versión de 1924 hay 11 capítulos y un epílogo y en esta es solo en el capítulo 11 así que en realidad les recomiendo si la consiguen en internet la versión anterior la del siglo XIX nos regala Wells tres capítulos maravillosos sobre lo que ve en el futuro son unas escenas donde el sol está estancado la tierra ya no está girando la tierra siempre da del mismo lado se ve el sol como un semicírculo levantado de color naranja en el oeste y hay unos animales monstruosos que están caminando por todos lados un cangrejo gigante un cien pies gigante y algunos conejos algunos animales parecidos a conejos que andan brincando ahí que quizá parecen al tener cinco dedos en los pies y en las manos parecen ser descendientes de alguna especie que vive en la actualidad bueno mi sugerencia sería leer estos capítulos como un disfrute meramente literario sin perder de vista que lo que está proponiendo Wells en The Time Machine es una visión negativa del ser humano donde lo que será de nosotros en 800.000 años es lo mismo de lo que fue para quien estuvo en este planeta hace 800.000 ¿qué sabemos? ¿qué sabemos si hubo un ser vivo que escribió algo? si sabemos de un ser vivo que viajó que creó alguna máquina hace 800.000 años nada ¿no? el tiempo el tiempo es tan relativo el tiempo es tan largo la evolución y la geología están tan fuera del alcance del ser humano que no importa somos como decía Schopenhauer en la historia del universo somos una estrella fugaz que se entellea menos de un segundo en el firmamento el problema es que no lo somos nosotros como humanos es que lo somos como un país como nación como humanidad ¿no? simplemente somos una lucecita que se apaga finalmente y no deja de ser simbólico que lo que trae el viajero en el tiempo del futuro son dos flores en los bolsillos estas dos flores no se parecen ninguna de las que tenemos ahora y representan la persistencia vegetal de la naturaleza su belleza su estética por encima de ética humana y las divisiones que forzaría nuestra propia conducta sobre nuestra evolución la belleza de la naturaleza representada en una flor perdurará sin el menor sentido a pesar de que no haya nadie que pueda verla bueno ya las ven los Eloy las ven los Morlock pero ¿qué sentido tiene? pues el único sentido es ser de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza Gracias.